hola qué tal amigos por acá miguel eduardo gonzález y hoy vamos con un nuevo vídeo y voy a estar dándote técnicas trucos tips para que puedas hablar muy bien frente a una cámara así difícil es un poquito complicado concentrarse ver la gente dice para el miguel estás loco cómo haces tú hablándole a esa cámara ese puntito como si estuviera hablando con mucha gente bueno precisamente es la clave y hoy voy a compartir algunos tips que yo utilizo para poder grabar estos vídeos recuerda que soy locutor no es lo mismo hablar en radio y hablarle una cámara es muy muy diferente yo soy miguel eduardo gonzález y antes que nada te invito por favor a que te suscribas al canal y la campanita le des me gusta este vídeo lo compartas y formes parte de nuestra comunidad de youtube con los mil amigos tú puedes ayudarme en las redes sociales también estoy arroba miguel arte final dicho esto arrancamos con un nuevo vídeo y el primer tips la primera recomendación es que crees tu personaje yo cuando estoy hablando con ustedes le meto intensidad le meto movimientos le meto modulación subo la voz bajo la voz no hablo igual que hablo con mis panas quiere ver cómo hablo con mis panas ya estamos qué pasó o bien así uno habla con sus panas pero cuando va a hablar en cámara tienes que meter la intensidad crea tu personaje quién eres búscalo encuéntrate exagera lo que quieres transmitir mantente activo para que la gente se mantenga despierta viendo el vídeo tú eres así todo quedado la gente se aburrirá así que ya lo sabes hay personas que les guste personas que no pero nadie es monedita de oro crea tu personaje la segunda recomendación que te doy a la hora de hablar en cámara es si vas a hacer un vídeo como éste crea tu guión crea una pequeña guía unos tips punto 1.2.3.4 lo que vas a hablar saludos desarrollo cierre tienes que tener una pequeña estructura para que evites la improvisación y así te equivoques mucho menos esa es la segunda recomendación una pequeña estructura tampoco que vas a crear un guión de cine la película de hollywood no puede ser unos tips la lista de datos que quieres compartir es clave crea tu guión la tercera recomendación que te doy es que estés muy pendiente de la adicción hoy se me equivoco lo reconozco porque grabó rápido porque estoy acá disfrutándolo pero tengo que tener en cuenta que la adicción es parte fundamental de tu presentación la buena pronunciación de las vocales de las consonantes no comerte las heces no te comas las heces pendiente de eso a veces uno se complica aquí en venezuela porque habla muy rápido y se termina comiendo alguna que otra letra pero si tú ves tu vídeo vas mejorando poco a poco evitando cometer esos errores las muletillas yo también tengo monetillas todos tenemos muletillas nadie es perfecto lo importante es que las descubras y que te des cuenta yo por ejemplo estoy luchando con una que es la palabra definitivamente si la digo cada vez que la diga dímelo por acá déjame un comentario fórmame un lío mándame un mensaje miguel que pasó con definitivamente quítate esa muletilla que lo estoy intentando la cuarta recomendación a la hora de grabar un vídeo es que es grabado precisamente si te equivocas repite 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 hasta que te salga bien lo bueno de los vídeos en que tú puedes editar la parte mala y listo puedes repetir las veces que tú quieras no te sientas mal por equivocarte te lo dije nadie es perfecto lo bueno de esto es que puedes editar y corregir si sientes que te equivocaste repite la quinta recomendación a la hora de estar frente a una cámara es que seas expresivo los movimientos son fundamentales también depende de la toma aquí te estoy hablando directamente a la cámara tengo que tratar de transmitir mucho con mis manos con mis ojos y por supuesto dándole la intención a cada palabra si voy a ser muy amoroso tengo que susurrar lo voy a ser muy agresivo tengo que hablar un poco más fuerte si quiero ser más expresivo de repente subiendo un poquito la voz y voy a ser más expresivo pero lo demuestro lo demuestro manos rostro voz todo va ligado ya lo sabes dale movimiento esa es la quinta recomendación y la sexta recomendación es la práctica 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 a medida que tú vas practicando vas mejorando cómo puedes practicar bueno grabándote con tu cámara con tus celulares estoy grabando con un celular haz en vivos por instagram habla cada vez que pueda frente una cámara pero para la práctica marcará la diferencia mientras más practicamos más exitosos somos si no pregúntale a cristiano ronaldo bueno amigos hasta aquí llegamos con este vídeo espero que te haya gustado espero que te sirva espero que pongas en práctica todo esto que te estoy comentando si te gustó el vídeo dale un me gusta comparte esta información suscríbete al canal ayúdame a llegar a los mil amigos vamos por 477 si mal no recuerdo próximamente ya vamos a estar llegando a la mitad a los 500 sí señor rumbo a los mil poco a poco se llega lejos amigos y que el eduardo gonzález por acá roba miguel arte final será hasta un próximo vídeo un próximo vídeo